Un fatal accidente en el anillo vial entre Floriblanca y Girón de Colombia dejó sin vida a Chelsea Danila Nougues Guerrero, una mujer de tan solo 20 años que iba de parriller en una moto de alto cilindraje. Su hermano era quien conducía la moto y aunque sobrevivió, se encuentra grave de salud. Sobre los detalles del accidente en videos de redes sociales, se evidenció que los jóvenes se estrellaron fuertemente contra la parte trasera de un taxi y la moto rodó varios metros. Aún no se tienen detalles del accidente, pero según el reporte de la policía, el motociclista era hermano de la víctima, habría perdido el control, lo que generó el fuerte choque contra el automotor. Donde el conductor de la motocicleta pierde el control y colisionado con el vehículo tipo taxi por la parte posterior, perdiendo la vida de inmediato, producto de sus múltiples heridas visibles. Por otra parte, el conductor del vehículo resulta ileso, dice el reporte. Chelsea Danila muestra en su cuenta de Instagram que era aficionada a las motos. Al igual que su hermano Arturo, quien se debate entre la vida y la muerte. La joven modelo de 20 años estudiaba ingeniería industrial en la Universidad Bolivariana en pie de cuesta. Por su parte, el director de tránsito de Floriblanca, Rafael Marín, explicó las hipótesis. El taxi intentaba pasar la intersección y saltar la vía. Es la primera versión, son hechos que relataron los testigos. La fiscalía debe esclarecer, eso se debe determinar. La joven era oriunda de Zapatoca y, según sus redes sociales, también era modelo. Además de sus tiempos libres, debutaba como modelo y era emprendedora en temas de belleza, según lo indican sus redes. Chelsea Danila muestra en su cuenta de Instagram que era aficionada a las motos, al igual que su hermano Arturo, quien se debate entre la vida y la muerte. La mamá de Chelsea Daniela, a través de sus redes sociales, pidió oración por su otro hijo Arturo, quien está en estado delicado de salud y con pronóstico reservado tras el accidente. Sobre el accidente y las hipótesis del siniestro, autoridades indicaron que el caso lo ha tomado la fiscalía, pues según testigos, el taxi había maniobrado un cruce prohibido.